Bienvenido, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y hoy te hago para ti el test de rendimiento del dispositivo OnePlus 10 Pro 5G Una apuesta interesante en el segmento de la gama alta Pero antes de iniciar con este video, nos gustaría conocer tu opinión Si tu alguna vez has tenido algún equipo de OnePlus, cuéntanos con que modelo has sido y tu experiencia Ahora si ha dicho esto, comencemos Vamos a empezar a realizar las pruebas de rendimiento del dispositivo OnePlus 10 Pro 5G Una nueva apuesta en el segmento de la gama alta con características bastante prometedoras Y para esas pruebas vamos a ocupar las siguientes aplicaciones que es Instagram, YouTube, Play Store, Henshin Impact y también Call of Duty Con respecto a la configuración del dispositivo, contamos con conectividad Wi-Fi 5G, Bluetooth activado También contamos con datos móviles 4G, girar pantalla, controles de dispositivo, ubicación y un brillo aproximadamente de un 60% Eso sí, el brillo es bastante bueno con respecto al panel que tiene el terminal Y en tema de la batería, debo mencionarte que el equipo se encuentra completamente cargado al 100% Y el equipo nos da un promedio de casi 2 días de autonomía Eso va a depender conforme al uso que tú le des Pero ahorita la última carga fue hace 3 minutos y por supuesto pantalla encendida 2 minutos Así que una vez dicho esto vamos a empezar con las pruebas de rendimiento Vámonos rápidamente con la aplicación de Instagram Y te voy a comenzar a contar mi experiencia con este terminal Es un equipo de la gama alta y al ser un equipo flashy Pues nos va a brindar un desempeño óptimo en cualquier aplicación que tú demandes Sea ocio, entretenimiento, jugabilidad, productividad Lo que tú requieras del equipo es bastante bueno con este tema Y algo que me gusta de este terminal es que tiene la segunda generación de panel LTPO Que es variable que es prácticamente se ajusta la pantalla al tacto de 1 a 120 Hz Lo cual pues prácticamente si tú haces un scroll pues un poquito así va a ser mucho más rápido La transferencia del tacto al panel Pero pues digamos si eres un usuario que solamente lo quiera para redes sociales Casualmente así la tasa de refresco va a variar Eso quiere decir que va a ahorrar un poco también de energía en el día a día Y al ser un equipo flashy pues nos va a brindar la capacidad de poder ejecutar cualquier aplicación que tú demandes Cualquier aplicación que tú quieras cargar de la Play Store te va a brindar un óptimo desempeño Sí, sea aplicación de detenimiento, redes sociales que principales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Whatsapp, Gmail, Google Chrome, Google Foros La aplicación que tú quieras descargar la verdad lo corre bien Eso sí me he puesto a editar alguno que otro videito en la aplicación de Insply que está aquí Es una aplicación para editar videos Pues esta aplicación pues realmente me funcionó bien para poder editar mis videos que genero a través de TikTok Pues bueno, esta aplicación pues tiene un buen desempeño porque renderiza muy rápido los videos que generas Eso sí me gustó mucho el desempeño del terminal en el día a día Por otra parte pues es un equipo que nos da un desempeño óptimo para poder ejecutar cualquier actividad Y sin duda es un equipo que sí recomendaría para cualquier actividad Sí, ya sé que ya lo dije pero es un equipo que sobresale en este segmento Ya que trae uno de los procesos más eficientes que es el Snapdragon 8 de primera generación Así que para lo que lo busques este equipo es un equipo sobresaliente en este segmento Y en este momento nos encontramos en la aplicación de YouTube Y vamos a empezar a hablar del apartado multimedia que enfoca la pantalla como también el sonido OnePlus 10 Pro 5G es una apuesta interesante en rendimiento Pero ¿qué pasa con respecto al panel? Bajo mi punto personal es una pantalla que tiene excelente calidad Te voy a ir contando poco a poco Tenemos una pantalla Fluid AMOLED de 6.7 pulgadas en resolución 2K Que es Quad HD Plus Segunda generación del panel LTPO que es variable de 1 a 120 Hz Y también tenemos protección con Gorilla Glass Vitus Esto quiere decir y se traduce bajo mi experiencia Que la pantalla tiene buena calidad Tenemos un brillo aproximadamente de un 60% Y la verdad las condiciones domínicas Pues aquí tengo un poco de luz para poder grabar Pero realmente la pantalla es sumamente visible Tenemos un panel con buena representación de color Buen contraste Buenos nits Y por supuesto ángulos de visión En la que la verdad promete bastante Me gusta mucho la pantalla que tiene Aparte que tiene unas pequeñas curvaturas en los laterales Que la verdad pues se hace bien te cómoda al uso día a día Y si es un equipo perfecto bajo mis condiciones Porque es un equipo que para crear contenido Fotografía o editar algún video La pantalla es perfecta para poder visualizar todos los colores Que podemos ejecutar Por otra parte para contenido multimedia Como Netflix, HBO, Disney Plus Pues realmente la pantalla te va a brindar una buena calidad Una calidad hermosa para poder visualizar el contenido Que tú desees Eso si ahorita el brillo a lo mejor no lo ves tan bien Porque tiene el 60% Pero ya cuando subes al 100% O un poquito menos Pues realmente la pantalla tiene una buena calidad Se llega a apreciar perfectamente Los colores, la nitidez Y por supuesto colores vivos En la que prácticamente sea representar El negro profundo, rojo profundo Azul profundo Y no colores deslavados Tenues aquí Si los colores tienen buena calidad Con respecto al dispositivo Ahorita vamos a hacer la prueba de audio En este momento Ahorita vamos a hacer la prueba de audio El sonido también es uno de los puntos Que juega mucho con el apartado multimedia Y la verdad están bien equilibrados Ya que tenemos un sonido Dolby Atmos Pero también tenemos altavoces estéreo Que se encuentra aquí en este lado Lo cual pues realmente La calidad auditiva que emite el dispositivo Es de las mejores Tiene excelente calidad Me ha gustado muchísimo este tema Así que en conjunto con multimedia Que es sonido y pantalla Pues está perfecto Así que para cualquier actividad Sea especialmente para escuchar música Puede escuchar digamos Alguna película Algún podcast Lo que quieras En el equipo Pues realmente en este apartado multimedia Cumple con las necesidades del usuario Ya nos encontramos en la aplicación de Play Store Y vamos a poner a prueba La conectividad del dispositivo Eso sí cabe mencionar Que el equipo tiene una excelente autonomía Me refiero que es un equipo sobresaliente Con respecto a la batería Porque a pesar que ya estamos grabando todavía Pues vemos que tenemos el 100% de batería Esto quiere decir que no se ha bajado Así que vamos a hacer la prueba A la 1, a las 2 Y a las 3 Presionamos Este equipo es compatible Con conectividad 5G En México Y en otras regiones del mundo Mientras que cuando tengas un plan de datos 5G También tenemos conectividad Wi-Fi 6E Esto quiere decir que si tú tienes Un proveedor de internet Que te brinde Wi-Fi 6 O principalmente tu modem Adelante Yo estoy conectado a Wi-Fi 5 Así que no hay problema Pero como puedes darte cuenta En cuestión de segundos descargo Prácticamente ya La aplicación Que es uno de los juegos Pues no complicados Pero sí que se requiere un poquito de conexión Para poder descargarlo tan rápido Así que tenemos una muy buena antena Por parte del dispositivo Eso sí También el equipo cuenta con NFC Lector de Wii digital en pantalla Que la verdad funciona súper rápido Y también tenemos desbloqueo facial A través de su cámara Que tenemos aquí enfrente Altavoces estéreo Altavoces con sonido No olvidemos que la verdad Promete bastante en el segmento Uno de los puntos interesantes A saber de este equipo Es que si es un equipo Que sobresale en el segmento De la conectividad GPS Y por supuesto Si eres un usuario Que lo quiere para Prácticamente clase en línea Realizar tareas O cosas así El equipo es bastante bueno Como puedes darte cuenta Ahorita estoy descargando Los datos de este juego Para que podamos Pues echarnos una partida Y que veas que realmente El juego ha sido descargado De la Play Store Y que no hay ninguna falla Completamente datos nuevos Y como puedes darte cuenta En solamente Digamos un minuto y medio Podemos cargar el juego Instalarlo Como también lo podemos Este digamos Pues jugar Así que tenemos Una muy buena conectividad Por parte del equipo Es un equipo Sobresaliente en el segmento Como te digo Es uno de los equipos Que promete mucho En este apartado De conectividad Pero al ser un Flash Pues realmente Si nos brinda Un buen desempeño En el día a día Para cualquier actividad Así que Pues ahorita estamos jugando Una partida Que ahorita vamos a probar El tema de gaming Que ahí te voy a contar Mi experiencia En este apartado Ya te voy a contar Como me he ido en batería Como me he ido en procesador Pero de ahí en fuera Lo que es Redes sociales Multimedia Sonido En tema de conectividad Creo que es de las propuestas Muy interesantes En el segmento De la gama alta Nos encontramos En los juegos De Henshin Impact Uno de los juegos Más demandantes Con respecto a procesador GPU Y CPU Ya que este juego Exige bastante Apartado gráfico Uno de los juegos Que si pone a temblar A los equipos En el segmento De la gama media Y también en el segmento De la gama alta Y aquí El OnePlus 10 Pro 5G Lo está ejecutando bien No hay lag No hay fotogramas Lo ejecuta perfectamente Es uno de los equipos Que están bien equilibrados Para temas de gaming Eso sí Pues los materiales De fabricación Pues elevan Con respecto al equipo Porque es un equipo Bastante premium Pero las condiciones De jugabilidad Lo ejecuta muy Muy pero muy bien Así que bueno Este equipo Contamos con el profesor Qualcomm Snapdragon 8 De primera generación Contamos con 12 GB En RAM Y 256 GB De almacenamiento interno Cabe mencionar Que el terminal Nos brinda Pues la posibilidad De poder ejecutar Cualquier juego demandante En gráficos Incluso bajos Pero a altos Y este Máximos dependiendo Del título del juego Así que es variable Con respecto a Los gráficos Pero en este momento Te voy a mostrar Que yo Henshin Impact Lo estoy ejecutando A los gráficos Que vienen Este alta Yo lo acabo de modificar Pero por defecto Va a venir el media Pero en alta Pues digamos Que podemos aprovechar Un poquito más El procesador Para tener mayor textura Gráficos Y también este Buenos FPS Así que bien El equipo Lo ejecuta bastante bien Tenemos buen color Eso si en el panel Me gusta mucho El tema de la calidad Que emite el dispositivo Y por supuesto También pues teniendo Gráficos altos Con buena textura Pues también se aprovecha Mucho mejor La jugabilidad Contándote un poquito más Al respecto Sobre la autonomía Del dispositivo Puedo mencionarte Que este equipo Tiene una batería De 5000 mAh Como todo flashy Pues si tiene Carga rápida Tenemos una carga rápida De 65 watts De potencia Que a mi punto personal Me hubiera gustado Que tuviera un poquito Más de carga rápida Porque hay algunos Competidos en el segmento Que tienen un poquito Más de carga rápida Pero bueno Es como punto opcional Pero los Prácticamente 65 watts de potencia Que los ejecuta bastante bien Para poder cargar tu equipo De una manera súper rápida Ya que bajo mi punto personal Los 5000 mAh Me he estado dando De 0 al 100% En carga Más o menos Unos 45 minutos Aproximadamente Puede variar Dependiendo Pero si es ese rango Más o menos De carga El equipo De 0 a 100% Eso sí También el equipo Cuenta con carga Inalámbrica De 50 watts Y carga inversa Así que lo puede utilizar Para poder cargar Otro equipo Que pues prácticamente Se le acabe rápido La pila ¿No? Bueno aquí estamos En una partidita Ya Todo bien por el momento Pueden ver Lo que está ejecutando Correctamente El juego No hay lag No hay perifotograma Lo está ejecutando Muy bien Las escenas Muy bien En el equipo La verdad Una buena propuesta Para temas de gaming Y los equipos Sobresalientes En el segmento De la gama alta La verdad Te da un desempeño Muy óptimo Día a día Por otro de los puntos Importantes Es que el lector De web digital Pues está bien optimizado Tenemos un buen sensor Biométrico Aquí para desbloqueo Como también Este desbloqueo facial Pues todo bien Por el momento Con el juego De Henshin Impact Puedes darte cuenta Que sí Se ejecuta bastante Bien los gráficos Y algo que les quiero Mostrar Es el tema De la tasa De refresco variable Por ejemplo Ahorita pues estoy Haciendo un movimiento A lo mejor Los ejercen Pantales Un poquito más suave Pero si hacemos Ese tipo de movimiento Aquí la tasa De refresco Es variable Y puedes darte cuenta Que vean No hay lag No hay perifotograma Si lo ejecuta Bastante bien El panel Tenemos una buena Respuesta Tátil En el dispositivo Así que Realmente Un equipo Muy sobresaliente En el segmento De la gama Alta Así que bueno amigos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar esta partida Vamos directamente Al juego De Call of Duty Para compartir un poquito Más de experiencia También ahí Y una lectura rápida De las características En caso que no La hayas escuchado Completas Pero como puedes darte cuenta El equipo Muy pero muy bien Nos encontramos En una partida De Call of Duty Te voy a compartir Mi experiencia Con este dispositivo En tema de gaming Es uno de los equipos Sobresalientes En el segmento Ya que puedes ejecutar Cualquier juego Que tú demandas Free Fire Call of Duty Puji Mobile Henshin Impact Mortal Kombat Fortnite Apex Legends El que quieras Donde demande gráficos La verdad Lo puedes ejecutar Bastante bien Puedes jugar En gráficos bajos En gráficos altos Eso va a depender A tu gusto Así que En tema de gaming Es de los equipos Más sobresalientes En tema de jugabilidad Vamos a hablar Un poquito De sus características Completas En caso que no La hayas escuchado Contamos con un equipo Que nos brinda Una pantalla Fluid AMOLED De 6.7 pulgadas En resolución Quad HD Que es una pantalla 2K Tenemos Una tasa variable De refresco De 1 a 120 Hz Al igual Contamos con Protección Córneal Glass Vitos En pantalla Hablando un poquito Más Pues el equipo Sobresale Con el segmento De la gama alta Con respecto A procesador Ya sé que Este procesador Está estado Presentado También en unos Equipos De la gama media Pero aquí Es el Snapdragon 8 De primera generación 12 GB En RAM Y Este Tenemos 256 GB De almacenamiento Interno Un equipo Que pues realmente En procesador Lo hace bien Eso sí El equipo No se calienta No tiene calentamiento En ninguno Con respecto a Experiencia en general En cualquier actividad Incluso jugando ahorita En este periodo Que estamos haciendo Las pruebas No se ha calentado El equipo Así que Bien por esa parte Tenemos una buena Refrigeración En el equipo Que hace pues que Prácticamente el equipo No se caliente Una buena Utilización Por parte del Procesador Porque también Igual no se caliente Tenemos en este Terminal Pues de igual manera El Android 12 Con su capa De presunción Por parte de One Plus Que ya es muy conocida Tipo Android Puro Que es Oxygen OS 12.1 Al igual Contamos con 5000 mAh De batería Carga rápida De 50 De 65 watts Tenemos carga rápida De inalámbrica De 50 watts Y carga Inversa La verdad Es de los equipos Muy sobresalentes En el segmento De la gama Alta Me ha gustado Bastante utilizarlo Ya que Pues aparte De que es muy cómodo Para agarrar En el día a día Tiene buena ergonomía Pues se desempeña Muy bien En cualquier actividad Gracias al procededor Que tiene También en el terminal Nos brinda Sonido Dolby Atmos Y tenemos Altavoces Estéreo NFC También tenemos Wifi 6E Al igual Contamos con La conectividad 5G En el terminal Como puedes darte cuenta En este periodo Que estamos jugando Pues el equipo No ha tenido lag No ha tenido Fotogramas Lo hace bien El terminal Pues yo creo Que hasta aquí Voy a dejar esta partida Para que el video Ya no salga tan largo Y ya te voy a dar Un poquito de la conclusión Y por supuesto Pues ya Como quedó Con tema de autonomía Ya estamos finalizando Este video Y te voy a mostrar La multera Para que solamente Ya llegamos a abrir Todas las aplicaciones Que vimos en este video Tenemos Call of Duty Henshin Impact Crash Royale Play Store YouTube Instagram Y también Batería Vamos a en este momento A ver que la batería Pues prácticamente El equipo Nos dio Del 100% Gastó solamente El 6% En un periodo De 34 minutos Esto quiere decir Que el equipo Está bien optimizado Para poder ejecutar Pues juegos demandantes En gráficos Optimiza muy bien La batería Para que no la consuma Tanto Y en tema De la Este Configuración Pues tenemos La misma Conectividad Wi-Fi 5G Datos móviles Activados Bluetooth Girar Dispositivos conectados Ubicación Y un brillo Aproximadamente De un 50-60% De brillo Eso si Te digo La pantalla Tiene buena calidad Para poder visualizarte En interiores Como en exteriores Conclusión rápida Sobre el OnePlus 10 Pro 5G Es un equipo Pues que realmente Para cualquier actividad Que tú demandes Trabajo Ocio Multimedia Bien Sonido Pantalla Excelente También tenemos Un buen equilibrio De autonomía En la batería Buena ejecución De memoria RAM Y los juegos Lo desempeña Bien Sin lag Y sin perder fotogramas El tiempo Que estoy jugando Ahorita Los 34 minutos Que estamos haciendo Estas pruebas Más o menos El equipo No se ha calentado Así que Es un equipo Bien equilibrado Para el día a día Precio del terminal 23,999 pesos Mexicanos Que bajo mi punto Personal Ahí siento un poquito Elevado el costo Del terminal Pero bueno amigos No te vas a perder El video de test de cámara Que estoy preparando Para ti Que se encuentra Disponible aquí En el canal Te lo dejo En la descripción Para que conozcas Los resultados De fotografía Y de video De este OnePlus 10 Pro 5G Ya que este equipo Cuenta con la asociación De Hassel Black Con tema de fotografía Así que bueno amigos Ya no hay más que decir Espero que te haya gustado Este video Recuerda apoyarnos Con tu me gusta Tu comentario Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!